Buenos días, estamos aquí con Lalo Gantaz. Lalo, bienvenido aquí a nuestro set. Te damos la bienvenida. Espero que podamos platicar de todos los temas que le interesan a los electores. Muchas gracias, Aníbal, por la oportunidad que me das de poder saludar y de expresar nuestras ideas y nuestras propuestas a tu amable auditorio. Muchas gracias. Claro, bueno, pues lo más importante en estos momentos es saber cuál es tu oferta electoral, qué es lo que le propones tú al ciudadano para que vote por ti y que lleves al Congreso la voz de ellos. Bueno, pues quiero comentarte que traemos muchas propuestas y traemos una agenda legislativa bastante amplia. Quiero decirte que hemos platicado con todos los sectores de Victoria y pues traemos propuestas con jubilados y pensionados, con los jóvenes, con los profesionistas, con las madres adolescentes, con las personas con discapacidad. Pero yo creo que la pandera o la propuesta número una o medular que traemos es la propuesta de la seguridad. Ahí en ese rubro traemos una propuesta donde nosotros en el Congreso crearemos el marco legal para hacer una nueva policía de proximidad que vamos a prevenir los delitos del fuero común que son los que se dispararon en Ciudad Victoria y en Tamaulipas. Bueno, yo creo que ese es un sentimiento generalizado de que la gente reclama que haya una policía a la que le puedas llamar de inmediato para estar lista a intervenir en cuestiones de delitos comunes. Entonces, por ejemplo, pues ya no puedes hablar ahorita para que te atiendan por un borrachito, porque la policía actualmente es para atender otro tipo de delitos. Pero ¿tú crees que sí se pueda lograr pronto esto ahí en el Congreso, que todos se pongan de acuerdo para tener este tipo de seguridad? Claro que sí. Nuestro próximo gobernador, Baltasar Hinojosa Ochoa, va a crear la policía de proximidad y nosotros en el Congreso vamos a crear el marco legal para esa policía. Quiero decirte que esa policía le va a dar mucha tranquilidad y certidumbre a las familias, pero sobre todo también al comercio de Victoria, porque vamos a atacar y vamos a prevenir también lo que viene siendo el cobro de piso, que tanto nos está lastimando al comercio, a las empresas de Ciudad Victoria y de Tamaulipas. ¿Tú eres un empresario que está trabajando poco a poco por la ciudad? ¿Cuál es el sentimiento de la gente que invierte en estos momentos en que la inseguridad campea por todos los grupos? Mira, Aníbal, el problema que traemos es que realmente en Victoria tengo amigos empresarios que tienen capital para invertir y están dudosos en invertir en Victoria y en Tamaulipas por la inseguridad que tenemos del cobro de piso, extorsión, secuestro, exprés, en fin. Ese tipo de delitos del fuero común que hoy con la nueva policía de proximidad le vamos a dar mucha certidumbre para que el empresario victorense pueda invertir en Victoria y bueno, podamos cuidar los empleos que ya tenemos con las tortillerías, con las farmacias, con las carnicerías, con todo ese tipo de negocios que han estado algunos cerrando por este tipo de delitos. Fíjate, a mí me sorprende escuchar a un periodista hablar de este tema de manera abierta. Era tabú en un político hasta hace unos cuantos meses aceptar la realidad de lo que pasaba en la ciudad y sin embargo veo que tu palabra en tu discurso llevas y le dices a la gente que este es un problema real, lo reconoces y lo admites. Así es, yo creo que para poder cambiar el rumbo que llevamos en Tamaulipas yo creo que primero tenemos que aceptar que tenemos algunos errores. Quiero decirte que la inseguridad no solamente es un problema de Tamaulipas, la inseguridad es un problema a nivel nacional, donde en Tamaulipas vamos por el camino correcto. Quiero decirte que la policía del Bando Único ha hecho bien su trabajo, le hemos pegado bien al crimen organizado y los grandes carteles los hicimos pequeños y débiles. Entonces, vamos por el camino correcto, pero falta mucho por hacer. Le cerramos el paso a sus ingresos y voltearon a ver los delitos del fuero común, empezaron a robar las casas, extorsión, secuestro de expérez y cobro de piso. Ahora, el paso a seguir es la nueva policía de proximidad, que va a ser una policía ciudadana, una policía donde no va a traer caretas, una policía donde vamos a tener las mesas de participación ciudadana por colonia y el policía tiene que llegar ahí y le tienen que firmar a los líderes de colonia que están haciendo su chamba. Va a ser una policía amable. Lalo, ¿cuánto espacio territorial has recorrido tú en este breve tiempo de campaña? Yo creo que llevamos ya tres cuartas partes de las 67 secciones electorales que consta mi distrito electoral y bueno, pues tenemos un distrito electoral de 117 mil 825 electores aproximadamente y bueno, yo creo que ya llevamos unas tres cuartas partes de las colonias de ese distrito caminadas. ¿Y cómo te ha recibido el ama de casa, el jefe de la familia, el tendero, cuando vas y los visitas? Fíjate que gracias a Dios me han recibido mucho, muy bien, tal vez porque pueda ser una cara nueva tu servidor en el aspecto político, aunque tengo muchos años en política, pero bueno, no se me había dado la oportunidad. Vengo de una familia de comerciantes en Victoria, reconocida como una familia que vengo, viene del producto del esfuerzo, del trabajo. Lalo, tú llegaste a la candidatura de una manera también distinta, no se te dio por dedazo, tú la trabajaste, te veíamos en redes sociales, te veíamos en diferentes medios haciendo tu lucha. ¿Qué experiencia tomas de esto y que lo puedas aplicar ya como legislador? Mira, lo que tengo o lo que llevo con esto es que estuve caminando, tengo yo creo que más de año y medio de andar en territorio y de platicar, como te lo dijo hace rato, con todos los sectores desde hace año y medio. Entonces he platicado con los jóvenes, con los profesionistas, con los empresarios y traigo una agenda legislativa pues bastante robusta, porque es todo lo que he captado, el sentir de todos ellos y que creo que va a ser muy productiva para la próxima legislatura. En un principio se escuchaban comentarios en el sentido de que el partido te estaba dejando solo, así lo percibíamos muchas gentes que estábamos observando las campañas políticas, pero ¿estábamos en lo cierto o estábamos equivocados con esa percepción? No, el partido me ha apoyado mucho, la presidenta del Comité Directivo Municipal, nuestra presidenta y nos ha apoyado bastante, todos los sectores y organizaciones del Comité Directivo Municipal, CNOP, CNSC, CTM, todos me han apoyado. Realmente si tú algún día tienes la oportunidad de acompañarme en una caminata, son caminatas de 150, 200 personas conmigo y me siento muy fortalecido por mi partido, pero sobre todo por las líderes de Colonia. Precisamente te quiero preguntar, ¿cómo te recibe la estructura? Con los brazos abiertos, porque la gran mayoría tiene muchos años dentro del partido y ellas me reconocen el trabajo, el tesón, la perseverancia que he tenido durante más de 25 años de estar en el partido y que bueno, siempre habíamos levantado la mano, pero no se nos había tomado en cuenta. Habíamos estado siempre en las boletas en la parte de atrás, he sido dos veces candidato a diputado plurinominal y me he quedado en la rayita, en la última, he sido ahorita en este momento suplente de Ricardo Rodríguez, en fin, fui regidor también en la boleta, en la parte de atrás de la boleta. Nunca nos habían dejado estar enfrente de la boleta. Hoy me han dado mi partido la oportunidad, creamos las circunstancias, estuvimos en las encuestas, como tú dices, nos ganamos a pulso la candidatura y creo que llegué muy fortalecido, porque hoy en día las líderes de las leds de nuestro partido me están apoyando bastante. Lo he criticado de manera personal y directa a los candidatos. Les he dicho siempre, cuando nos invitan a cuestiones deportivas para hablar del deporte, que ustedes nada más se acuerdan del promotor, del entrenador, cuando andan en campaña, pero apenas llegan y se olvidan de lo que ofrecen. Para ti, el deporte, ¿qué significa y qué se puede hacer desde el Congreso? Es decir, ¿pueden tener esperanzas de que desde tribuna tú puedes luchar por mejores presupuestos, por más apoyo a los deportistas? Claro, claro. Mira, sin duda creo que el deporte con tu servidor va a tener mucho apoyo, aunque no agarre la Comisión de Deportes, porque la idea que traemos es agarrar la Comisión de Seguridad Pública para tener con lupa al Secretario de Seguridad Pública que nos reporte qué es lo que está haciendo con los recursos y qué está haciendo con la nueva policía de proximidad. Pero el deporte va a tener todo mi apoyo y todo mi empeño. Oye, qué bueno que tocas el tema de citar a los funcionarios. Pues es práctica común también que los priistas de alguna manera solapen a los funcionarios, no invitándolos al Congreso. Seguro puede esperar al elector de que tú vas a pedirle al Congreso que lo cite ahí para saber cómo va el proceso en materia de seguridad pública. Claro, claro. Y lo vamos a estar haciendo. Yo creo que hoy en día los políticos tenemos un gran compromiso con los tamaulipecos y el gran compromiso es la paz y la seguridad. Y para hacer eso tenemos que supervisar el trabajo de los funcionarios, secretarios, y sobre todo el secretario de Seguridad Pública. Vamos a estar con lupa que realmente esté haciendo bien su chamba para que la nueva policía de proximidad llegue y que tenga el trabajo suficiente para abatir ese tipo de ataques que hacen hacia la sociedad. Ya entra en su etapa final, ya tu campaña y la de todos los candidatos. ¿Qué vas a hacer para captar más votos, ciudadanos? Mira, en estas dos semanas, dos días que nos restan de campaña, pues vamos a pisar el acelerador a fondo, al grado que estábamos caminando seis horas en la mañana y seis horas en la tarde y podía irme a la casa a comer 45 minutos, bañarme. Ahora voy a salir seis de la mañana, voy a desayunar en las colonias y vamos a comer en las colonias y vamos a cenar. No voy a regresar a mi casa en todo el día. Vamos a apretar el acelerador a fondo para poder llegar al mayor electorado que podamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Lalo. Muchas gracias a ti. Y esta es tu casa, como la de todos los candidatos que quieran estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Todos son bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbali. Estamos a tus órdenes. Gracias. Gracias.